Música Ahora sigue la presión Bonitos, el ombigo para Moreira, viene Moreira, tapó el arquero Casanova, cómo se fue acomodando Adamo, corre Adamo, pica el 17, va Adamo, tapó el arquero, notable Casanova Música 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 y Sebastián Cal, decimoprimera presencia y que se juega en el tiro, a Sanova y que se juega en el tiro y que se juega en el tiro y que se juega en el tiro